Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como ocurrió Con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra Juan Como el amor que yo entrego, como el amor que me dan Yo soy de un pueblo nacido, entre pucil y piantar Que de tanto haber sufrido, tiene mucho que enseñar Hermano de tantos pueblos, que han querido separar Porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán Porque saben que aún pequeños, juntos somos un volcán Nicaragua enfrenta una agobiante crisis social y económica En cuyo marco la lucha por la liberación de los presos políticos Y la denuncia del continuo hostigamiento a los luchadores sociales Y sus familiares es una enorme importancia Al menos al 5 de julio se contabilizaban 99 presos políticos De los cuales 10 se encuentran encarcelados Desde antes de la rebelión de 2018 A pesar de que en junio del 2019 se emitió una amnistía Que redujo el número de presos políticos De alrededor de 700 a un centenar Las agrupaciones de defensa de los presos políticos Describen la continuidad de la persecución Como la metáfora de una puerta giratoria Ya que decenas de personas excarceladas han sido víctimas de nuevas detenciones En este contexto se lanzó la campaña internacional virtual A favor de la liberación de los presos políticos Y de las presas políticas en Nicaragua Fabiola III, quien es periodista y también promotora de esta campaña Nos cuenta mucho más para Criterio Esta campaña internacional se debió a que compañeros de diferentes países Como Argentina, República Dominicana, Chile Siempre han estado pendientes de la situación de Nicaragua Desde la explosión del 2018 han dado el seguimiento Y con esto de la primera oleada de presos políticos Que fueron liberados, que fueron más de 700 Quedaron algunos y ahora con este nuevo contexto de acero y secuestro Del régimen de Ortega Murillo Veo que los medios de comunicación y las organizaciones Que han nacido en esta crisis Se ve y yo percibo como ciudadana nicaragüense Que no le han dado la suficiente visibilización Y cabe destacar que esta visibilización Yo, con esto de la pandemia No estamos, digamos, en el ojo internacional Que está pasando en este país Y yo tengo, digamos, aliados a nivel internacional Que yo les comunico lo que está pasando Y les dije, ¿por qué no hacemos una campaña? ¿Qué posibilidad hay una campaña para visibilizar Esto de lo que está pasando en el país? Porque tenemos esto, la pandemia de la dictadura Y la pandemia del coronavirus Hay que recordar que la amnistía también tuvo Un gran repudio popular por estar diseñada Para dejar en la impunidad los crímenes represivos Del propio régimen Que asesinó a más de 400 personas en la represión Contra la rebelión del 2018 La persecución contra toda forma de disidencia Obrera, estudiantil y popular Ha continuado con expulsiones masivas De estudiantes en las universidades públicas Y la realización de numerosos montajes judiciales Es por eso que nace esta campaña Y Fabiola III nos continúa ampliando Por ejemplo, con esto del coronavirus A veces nosotros, como nicaragüenses No nos podemos desplazar, marchar o manifestarnos Pero los otros que están a nivel internacional Pueden hacerlo Ir a, digamos, a hacer piquetes o plantones En las empresas de Nicaragua Sí, está en la página de la Cuarta Internacional Unidad de Trabajadores Que ahí está esa convocatoria Tienes que enviar Yo, tal, Fabiola III Nicaragüense apoyo Es una iniciativa de esta campaña Ahí está el correo Donde se quieran sumar No solamente quedarse Que Nicaragua, Nicaragua A veces pensamos que Porque está en las redes sociales Ya estamos internacionales Necesitamos informar A la comunidad internacional No necesariamente los organismos Las personas ciudadanas del mundo Que está pasando en Nicaragua Si usted desea apoyar esta campaña Que está promoviendo la periodista Y autoconvocada Fabiola III Vamos a dejar el link Acá en este podcast Para que usted se una A la campaña internacional virtual A favor de la liberación De los y de las presas políticas en Nicaragua Hay que recordar Que la salud de decenas de presos políticos Se ha deteriorado Como consecuencia De las pésimas condiciones sanitarias De las cárcel Más de 40 presos políticos Han denunciado haberse contagiado De COVID-19 El dirigente campesino Justo Rodríguez Detenido por protestas En el segundo aniversario De la rebelión del 2018 Sufrió un accidente cerebrovascular Estando confinado A fines de agosto Y su hermana Emérita Rodríguez También ha sido detenida Al denunciar la situación Es recurrente El hostigamiento policial Y paramilitar Contra la familia De las personas detenidas Por razones políticas Gracias por habernos acompañado En este En directo con BIS Continúe usted Disfrutando De nuestros contenidos Desde Nicaragua Comunicaciones Esta vez a través De Criterio Por mi parte Nos vemos Hasta la próxima Una producción de Nicaragua Comunicaciones Nicaragua Nicaragua Gracias.